¿Qué sucede entonces que si no estoy entre los que pueden usar mis cuentas? No estoy dentro de los exentos o bien no reúno las características, me pasé un poquito de ingresos en algún año o de pronto tengo una combinación de actividades que no me permite ya estar en el RIF o de pronto no tomé la opción de utilizar mis cuentas. Y la puedo no haber tomado por dos razones, una porque no quise, perfecto, ya fue mi decisión, pero otra porque me atonté. ¿Y por qué me atonté? Porque no conozco a veces las reglas, no estoy actualizado. Esa opción que decíamos de que los honorarios, los arrendamientos, las personas con actividad empresarial que no están en RIF, y las asociaciones donatarias pudieran en un momento dado entrar, hacer su contabilidad a través de mis cuentas, es válido pero sí, solo sí, hicieron un aviso vía aclaración al SAT, en donde dijeran que tomaban la opción de utilizar mis cuentas y el plazo se acabó el día 30 de abril. Quien no supo de que existía ese aviso de aclaración, pues no lo presentó. Y como eso no está en la ley sino en una regla, recuerden que cuando hay disposiciones en reglas, las tenemos que cumplir al pie de la letra. Quiere decir que quien ahorita se viera reflejado en los que pueden no hacer contabilidad, pero no presentó el aviso, ya no tiene opción. Está entonces entre los que deben de tomar estos cursos, de que deben de ponerse las pilas y hacer las cosas más formalmente, porque ya no se salvaron de no llevar la contabilidad financiera y con las obligaciones que nos está poniendo el SAT. Quiere decir que estarían en la regla general, de hacer la contabilidad financiera a las reglas que el SAT nos esté solicitando. Nos dice, deberán llevar registros en sistemas electrónicos, con la capacidad para generar un tipo de archivo especial, que es el que está de moda con el SAT, con terminación XML, que ayuda a comprimir la información y ellos tienen las plataformas para poder hacer el análisis y traducción de los datos. Si yo me inscribo ahorita, y no soy RIF, ya tampoco puedo tomar esa regla de opción, porque la regla me decía que presentara hoy un aviso más tarde del 30 de abril, y si apenas me inscribo, pues ya no se me pasó la fecha. Entonces, tampoco todos esos de nueva inscripción van a poder estar en la dispensa, van a estar en la regla general de hacer registros electrónicos. Pero los registros electrónicos no son nuevos. Desde hace cuántos años, para simplificarnos la vida, utilizábamos programas de cómputo. Muchos. Es más, yo creo que si no hubiera habido computadoras, yo no estudiaba contabilidad, porque me acuerdo de esos tabulares de veintitantas columnas o más, y encuentro cuando hay un descuadre, qué locura, a los que no les tocó que es salvada, pero era horrible. Porque pues a veces te equivocabas entre tantos numeritos, y más la buena letra que luego tiene uno, pues peor. Empezaron a aplicar las computadoras, al principio no con programas de contabilidad, al principio con hojas de cálculo, creo que lo primero fue el Otus, después empezó a salir el Excel, y una serie de monadas más y más aplicaciones, y empezaron a utilizar, pues ligeros programas, son sencillos programas, para sumar básicamente la información contable. Y bueno, la autoridad se dio cuenta que era interesante la tecnología, y empezó a adecuar sus sistemas, para que la información de las empresas le llegara, precisamente a través de la tecnología, al principio con discos, y después utilizando el internet, que ya le llegara directamente. De tal forma que se evitaban la captura, se acuerdan que antes todas las declaraciones las capturaban, y que además pudiera clasificar rápidamente la información. Y ahora, con toda esa cantidad de recursos tecnológicos, que está aplicando el SAAD, el Seguro Social, el Infonavi, de una serie de dependencias más, pues tienen la información súper rápido, sobre todo cuando somos cumplidos, y tienen la posibilidad de hacer confrontas de información, entre lo que nosotros reportamos, lo que reportan las otras dependencias, y otros contribuyentes. De tal suerte que pueden hacer comparativas, a ver si estamos diciendo la verdad. O pueden hacer un análisis de la información interna de la empresa. Eso poco a poco lo empezaron a implementar con las declaraciones electrónicas, con las declaraciones informativas de proveedores, por ejemplo, luego con la DIOT. Posteriormente, aterrizaron en la contabilidad, y dijeron, pues para qué trabajamos tanto, para qué vamos a las empresas a hacer la revisión. Si las contribuyentes son bien buena onda, y nos van a mandar todo cuando se los obliguemos. Y entonces, rápidamente podemos verificar qué están haciendo. Y el primer avance interesante fue la famosa facturación electrónica. Porque aunque no tenían nuestra contabilidad ordenada, digamos, ya tenían toda la información de las facturas que expedíamos, eso les daban los ingresos, tal vez no sabían qué cobramos y qué no, pero ya tenían un aproximado bastante bueno de qué estábamos haciendo. Por otro lado, tenían las compras, los gastos, y podían compulsar con los que nos habían suministrado esos servicios, esos productos. Y entonces medio podían saber si habíamos pagado o habíamos cobrado. Y al darse cuenta de esa información, pues les gustó. Y dijeron, pues quiero más. Y el quiero más fue precisamente esta adecuación en 2014, de que la información, se las demos en la mano, procesada, digerida prácticamente, y ellos lo único que están haciendo, pues es meterlo en sus sistemas, ni siquiera lo están tocando, y haciendo los análisis. Es más, les llegan directamente los resultados de lo que analizaron los programas. Y ellos ya nada más tienen que analizar esos resultados para ver si nos quieren o no revisar, para ver si vale la pena o no ponernos una invitación, o si de plano se dan cuenta que ya prospera hasta una multa o un crédito. Todo eso es lo que vamos a estar viviendo. Hay personas que dicen, es que eso se va a parar, no es posible. Señores, no se va a parar, les está dando tanta información, tanto control, que no lo van a detener. ¿Cuál es el problema? Que tal vez todavía nuestra infraestructura interna de los organismos, de las empresas, no va a ese ritmo. Es cierto que muchas personas ya tienen computadora, que utilizan el internet, pero también es cierto que muchos no lo saben ni usar. Y gran parte de las personas que no lo usan, ¿quiénes son? Adultos grandes. Les da un pavor los equipos, que muchas veces no lo van a poder hacer, les están ayudando los hijos, los nietos. Muchos de ellos, por suerte, todavía están en el RIF, que es un régimen que está poniendo a muchos jubilados, que tiene a mucha gente, que tiene negocios pequeños. Pero tarde que temprano, tal vez eso también se cambie. Pues nuestra reglamentación de contabilidad por efectos fiscales, decíamos, está en el artículo 28 y de ahí, en el reglamento del código, que son las reglas de operación del artículo 33 al artículo 41. Y nos dicen estas disposiciones. De tu información contable, quiero que la ordenes, vas a llevar a cabo como que una contabilidad estándar, en base a los requisitos que yo te voy a dar. Y necesito que me envíes de esa contabilidad, de entrada lo que se llama catálogo de cuentas. Si recordamos, el catálogo de cuentas no es más que el listado de todas las cuentas que se pueden utilizar para hacer un registro contable. En donde nos clasifican los activos, los pasivos, el capital, las cuentas de resultados, es decir, para saber si ganamos o perdimos, y las cuentas de orden, que son las que van a llevar los recordatorios y que ahora llevan los aspectos fiscales. Y hay cierta lógica e interacción o relación entre las cuentas financieras y las cuentas de orden. Porque la información que se pone en las cuentas de orden, pues tiene su origen en aspectos financieros. Y si analizamos que ahora esas cuentas de orden tienen información fiscal, pues que va a implicar que de lo que siempre hace la empresa, ahora nos vamos a preguntar qué juega para efectos de impuesto sobre la renta, qué juega para efectos de IVA, qué juega para efectos de IEPS, y eso es lo que tenemos que poner en las cuentas fiscales. Se supone que ya lo hacíamos, pero lo hacíamos fuera de la contabilidad, en el mejor de los casos, y medio revoltijeado con las demás cuentas en otros casos, ¿verdad? Sí hay personas que llevábamos cuentas de orden desde siempre. Entonces, esta implementación no nos ha causado tanto problema. Además de que nos permite, si la llevan bien, un mayor control de los resultados fiscales. Porque sobre todo cuando hablamos de personas morales, ¿cuál es el problema de las personas morales? Que nos enteramos del resultado anal hasta que vamos a hacer la declaración. Y entonces todo mundo llora. ¿Por qué? Porque o nos da mucho a pagar, o nos damos cuenta que pagamos demasiado. Sin embargo, si llevamos un buen control mes a mes, podemos hasta saber si hay que invertir más, si hay que gastar más, si hay que cobrar menos. Y poder determinar nuestros resultados desde antes que acabe el ejercicio. Es más, los podemos determinar cada mes. Eso lo pueden usar ahora con la implementación del catálogo que Hacienda nos está dando que usemos obligatoriamente. Porque podemos ir viendo los ingresos y deducciones acumulables e ir sacando el resultado mes a mes. Vamos a ver que eso es positivo. Pues de la implementación del catálogo de cuentas que Hacienda nos propone, se va a generar una información de resumen después de alimentar todos los asientos contables. Eso que nos decían, tienes que cargar y abonar y que no se deben de descuadrar. Usa pólizas, clasificales dependiendo del tipo de registro que vas a hacer. Bueno, pues eso va a dar como resumen una balanza de comprobación. ¿Qué tiene un saldo inicial? Los movimientos del mes en debe y haber y un saldo final. Lo mismo que hacíamos o hacemos tal vez algunos todavía en esas hojas tabulares. Ver cómo empezamos, qué movimientos hay en el mes o en el año y cuál es el resultado. Ah, pues ese resumen después de haber alimentado toda la información de pólizas, también lo quiere el saldo. Ese resumen es sumamente importante porque nos da precisamente la idea de cómo está el negocio. Si está ganando, si está perdiendo, si está haciendo malas inversiones, si tiene de pronto gastos inflados o muy altos que pudieran ser ilógicos por el tipo de actividad que está llevando a cabo. Si se financia mucho, si de pronto tiene muchos préstamos, hay que ver de dónde sacó el dinero y quién le tiene tanta confianza para prestarle porque pudiera ser que no sean préstamos. Tal vez sean ingresos emitidos. Hay que ver, no vaya a tener sobregirada caja porque entonces implica que hubo dinero que no está declarando porque no puedo gastar lo que no tengo, si es efectivo lo que hay en caja. O sea, puede haber una serie de situaciones que muchas veces nosotros no las vemos. ¿Y por qué no las vemos? Porque no hemos hecho contabilidad financiera hace mucho tiempo. Y la autoridad ya empieza a darse cuenta que esos indicadores son interesantes. Bueno, y para hacer esta balanza tuvimos que alimentar pólizas. Entonces, aquí a finanzas o a hacienda no le interesa tanto que sean de X formato, de X color. Nos dice en general, hay un tipo de pólizas que son de ingreso, otras que son ingresos y otras de diario. Vale. Oyes, pero es que yo llevo de cargo, de caja, de cheques, de transferencias. De todas maneras, vas a estar englobadas en esas tres categorías. Y nos dice también, yo te propongo un catálogo de cuentas, pero no te obligo a que cambies lo que ya vienes haciendo. Cada uno de nosotros, si ya llevábamos algo estructurado de contabilidad financiera, ya teníamos un catálogo de cuentas. Eso sí, no coincidía con el del vecino ni con el de enfrente. Porque cada quien le ponía y le quitaba las cuentas que quería. A final de cuentas, eso no era malo. Porque así nos entendíamos. Y sí se podía hacer un análisis financiero de esa empresa. Solo que imagínense, si decía yo que cuando entramos una nueva empresa y un contador anterior tenía un catálogo de cuentas y ciertas cuentas que ni sabemos que les ponía de información, pues imagínense el problema que tendría Hacienda de que todos manejáramos el mismo, el diferente, perdón, catálogo de cuentas. Pues tendría que interpretar cada uno de los catálogos o venirnos a preguntar ¿qué le pusiste en esta cuenta o qué significa aquella? No quiere obviamente hacer eso. Entonces dijo, cada quien maneje el catálogo que quiera, pero dígame la equivalencia de sus cuentas con las del catálogo que yo estoy proponiendo. Entonces, una de las opciones que tuvimos desde el principio es dejar nuestros catálogos de cuentas como los venimos manejando y decirle a la autoridad nuestra cuenta número 1, 2, 3, 4 corresponde a tu cuenta 1. La 5, 6, 7, 8, mío a las 2 y así sucesivamente. Eso lo podemos hacer. Y entonces, si alguno de ustedes ya está manejando algún sistema electrónico o algún catálogo previo, lo puede seguir usando. Lo grave es que de pronto los catálogos de cuentas tienen diferentes niveles y tienen concentradas diferentes cuentas en una cuenta principal. Y luego resulta que nuestro catálogo pues agrupa en una cuenta principal o de mayor, que es la que suma otras de menor cuantía, en forma diferente como lo hace Hacienda. Y si quisiéramos utilizar nuestro catálogo original, tendríamos que estar viendo cómo vamos a relacionar cada una de las partidas con las del SAT. Y en una de esas resulta que no nos checa la información o estamos agrupando doble o nos equivocamos. Lo podemos hacer, pero si lo hacemos, tenemos que ser muy cuidadosos para encontrar la equivalencia exacta. lo más sano a veces, es decir, dejo mi información cerrando un ejercicio, sobre todo 2013, de los que les correspondía entrar en 2014 con esta contabilidad, que ahorita vamos a ver, o los que van a entrar apenas, dejo concluido un ejercicio con el catálogo de cuentas que yo traía y tomo el catálogo propuesto del SAT a partir del momento en que vaya yo a tener la obligatoriedad de ir haciendo envío de contabilidad electrónica. De esa suerte, tendremos saldos finales de un ejercicio que podemos acomodar más fácilmente porque nada más son cuentas de balance, ya no tenemos cuentas de resultados puesto que se cierran al fin de ejercicio y podemos con esos saldos alimentar un catálogo de cuentas nuevo. Y si queremos cambiarle el nombre a la cuenta porque no nos gusta cómo le puso el SAT, lo podemos hacer, pero ya tiene la estructura que la autoridad nos pide y de esa manera no nos vamos a complicar en estar haciendo erróneamente las agrupaciones que pide la autoridad. Igualmente, si nosotros venimos ocupando un sistema de contabilidad un número de empresa X para la empresa que ya estábamos manejando con ese sistema, podemos dejar la contabilidad hasta el fin de un ejercicio y retomar otro número de empresa o otro sistema incluso que le sea más práctico o crean que es mejor y tomar la contabilidad a partir de esa fecha con los catálogos que ahora muchos de los programas traen propuestos que reúnen los requisitos que nos pide el SAT y empezar no de cero porque tenemos un asiento inicial que es el balance final del año anterior y va a ser el balance inicial de este nuevo ejercicio y entonces empezar a partir de ese momento sin ninguna complicación y sin quebraderos de cabeza de cómo voy a clasificar la relación que hay entre unas cuentas de la empresa y las cuentas del SAT que los primeros meses que empezamos a implementar esto en los cursos veíamos desesperados a los contadores que nos decían es que yo no sé cómo hacerle ya traté de ocupar los códigos que hacen el nexo de lo contable con lo fiscal y no me pueden dar los saldos acumulados que yo necesito y me dan información loca y los estados financieros no salen porque no teníamos diseñado con esa estructura nuestros catálogos y miren se llevaron meses y después de los meses venían un curso desesperado a ver qué les decíamos les decíamos mira descomplícate empieza de cero y empezando de cero en una semana capturaban lo que les faltaba y ya tenían sus cosas listas ahora si tenemos ahorita casos de ustedes que tienen empresas que no han enviado contabilidad desde 2014 que en algunos casos empezaba la obligación hay que hacerlo y entonces muchas veces no es llevar doble contabilidad sino es rehacer la contabilidad es más fácil muchas veces volver a capturar a ver cómo traduzco lo que ya está porque ahí va a depender de la pericia que cada quien tenga esta información que se va a generar de la contabilidad con las reglas del juego que nos dé el SAT se la vamos a tener que estar suministrando a esa autoridad periódicamente cada mes cada tres meses cada seis meses dependiendo el tipo de contribuyente que seamos y vamos a mandarles el catálogo de cuentas la balanza las pólizas y los auxiliares aguas con los auxiliares las pólizas las pólizas las pólizas las pólizas las pólizas